El burro de Ingrid. Acabo de hacer contacto telepático. ¿Con quién? Con el burro. Ah, ustedes sí pueden porque son frentones los... Mira, ahí está el burro. ¿Dónde andas burro? Te escuchamos. Lo que pasa es que estoy atorado en el tráfico. A otro can con ese hueso, fíjate. ¿Qué tiene? Señor, estoy atorado en el tráfico. ¿Dónde te voy a creer, burro? Si hoy no hay tráfico. Es día feriado. Es día de muertos. No hay tráfico. ¿Día de tráfico, señor? No, señor. A verlo. Ni hay estudiantes en la calle, ni hay burócratas. A ver, vuelta la cámara para ver el tráfico. A ver, vuelta. Sí, sí, miren, le voy a poner uno, este... ¡Ay, señor! ¡Qué vergüenza! ¿Qué dices a eso, Ingrid Leija? Estamos en Constitución, el señor. Es un lavacoches, es un limpia brisas. Y el lobo de Televisa atrás. Ingrid. Ven patineta, Omar, va a la... Dile que venga. Ya, Ingrid. ¿Tú tienes poder sobre él? No. Que venga. Muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¡Qué vergüenza! Valeria, agarra el micrófono y dile que venga, si no puede hacerlo ella. Quítale el micrófono. Barbón. Sí. Ándale. Ahí, Valeria, ya está lista Valeria, ya. Allá está Valeria, allá está Valeria. Señor camarógrafo, Valeria es aquella muchacha que está allá. Dile, Valeria, dile. Díganle quién es Valeria. No, Ingrid. Te estamos esperando aquí, ya vente. Burro, digo, burro. Ay, cariño, debajo. Ya dijo que la apuesta se cancela. ¿Qué cosa? Que dijiste que la apuesta se cancela. Que no pasa nada. Quítenle el micrófono a alguien pronto. Mientras viene, mientras viene. Quítenle el micrófono pronto. Ya, así dejen las cosas. No es necesario, de verdad, continuar con la apuesta. ¡Burro! Ahí viene. ¿Qué pasó? Ven acá en este momento ya. A ver, salúdame a la guardia, burro, por favor. Tiene que ser algo de palabra. No me deje entrar la guardia, me está corriendo. No, no, no. ¿Cómo que no te deje entrar la guardia? Sí, no creo. Mira, ahí se va corriendo. Qué vergüenza. Tenía un sin invitado y va a ver todo esto. Qué vergüenza. Hay que cancelarlo para no... No señor, qué invitado sea. A ver, Michelle.